Buen miércoles, hermano o hermana. Sin mí no podéis hacer nada. Así de fuerte, así de radical, así de real, se nos muestra Jesús en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 15 de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Yo soy era la autopresentación de Dios en el Antiguo Testamento. Todos recordamos sin duda la narración de la zarza que ardía sin consumirse y la revelación del nombre de Yahvé. Varias veces en el Evangelio de Juan, Jesús usa esa expresión, unas veces en absoluto, sin ninguna referencia, y otras con alguna metáfora, con alguna explicación. Estamos pues hoy ante una autorrevelación de Jesús, un momento solemne ante el que tenemos que prestar oídos de una manera particular. La revelación que encontramos en este texto no se limita a decirnos algo sobre Jesús, sino que se extiende hasta Dios Padre, visto como un labrador, y hasta los discípulos, hasta nosotros, que seríamos los sarmientos de la vid que es Jesús. Pero quizá lo más llamativo y lo más doloroso sea la necesidad de ser podados. No basta con estar. Para que un sarmiento sea lo que se espera de él, tiene que dar fruto. Y para ello, a veces, es necesario admitir que nos sobran cosas, que tenemos más que somos, y así nos va. Admitamos que sin él, nada, pero que con él, todo. Así la poda resultará simplemente el impulso para seguir dando fruto que dé gloria al Padre. Hasta mañana, hermanos, en Dios Existe V.